Hablo mucho con las manos, sí. No, es perfecto. Pero no, intento no moverme. Bien. Sí, EduStorm es una organización sin fines de lucro. Lo que hacemos nosotras es potenciar a las personas para que puedan desarrollar sus habilidades del siglo XXI y así poder ser agentes de cambio. Trabajamos mucho con esta idea de ciudadanía global, de liderazgo. De hecho, las habilidades que buscamos fortalecer y desarrollar en las personas de toda edad y de todo contexto y de todo el mundo en algún momento es el liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad, la laboratoria, la interculturalidad, habilidades que necesitamos para el mundo de hoy en cualquier ámbito laboral, personal. Y bueno, la mayoría de nuestros programas son en inglés. Diría que más o menos el 80% de nuestros programas son en inglés con este objetivo de fortalecer habilidades blandas. Pero también habilidades como English skills, ¿no? Habilidades de inglés. Porque bueno, creemos que las habilidades blandas y el inglés son la llave y la puerta que abren un montón de mundos. Así que gustamos que las personas lo puedan explorar. Eso es muy interesante porque nosotras, ¿cómo hacemos todo esto, no? ¿Cómo desarrollamos los English skills? ¿Cómo fortalecemos habilidades blandas? Lo hacemos a través de experiencias educativas. Les llamamos así porque son realmente experiencias vivenciales, virtuales, presenciales o híbridas. Estamos incurriendo también en lo híbrido ahora. En donde las personas salen diferentes a cómo entran. Ese es nuestro objetivo. Que después de la experiencia educativa, después del paso de Edustorm, no solo aprendamos inglés y no solo desarrollemos algunas habilidades, sino que de verdad haya un cambio en la persona. Poder empoderarla para que se sienta agente de cambio, ciudadana o ciudadano del mundo. Entonces, lo que sucede en Edustorm son programas y cursos donde a través de la metodología que tenemos de enseñanza, que es súper innovadora y centrada en el proceso de aprendizaje del alumno, de la alumna, del participante, buscamos justamente el desarrollo y el empoderamiento de la persona. Y el camino del usuario es así, ¿no? Es poder presenciar las clases, poder tener desafíos semana a semana. Algunos programas tienen intercambios virtuales con personas de otras partes del mundo. Acercamos o abrimos el espacio para que haya oportunidades de crecimiento, de conectar, de conocerse. Bueno, como te he comentado, yo me dedico, tengo como dos grandes pasiones, que es la gestión de proyectos con impacto social y la educación. Yo estudié Administración en la Universidad de Buenos Aires con la idea, nada que ver, ¿no? Pero de focalizarme en marketing. Me gustaba mucho la comunicación, lo que ahora resulta ser mi pata floja. Y a lo largo de la carrera tuve muchas experiencias. Estuve muchas veces en el lugar correcto, en el momento indicado. Y tuve la oportunidad de viajar al exterior. Fui con una beca, Friends of Moonlight, Estados Unidos, a vivir mi intercambio. Me fui con una beca de Youth for Understanding. a vivir una niña en Finlandia, ya hace 10 años. Y bueno, a lo largo de mi carrera tuve diferentes experiencias, sobre todo interculturales, que me hicieron darme cuenta que mi pasión es justamente la educación, poder desarrollar espacios para que las personas tengan no solo calidad educativa, sino también acceso a la educación. Y eso es lo que ahí nace de Youth for también. Y bueno, y luego me fui especializando en todo lo que es gestión de proyectos. Gestión de proyectos en organizaciones sin fines de lucro, o en empresas, o en instituciones públicas. Pero con este objetivo siempre de que tengan impacto social, ya sea desde la educación, o desde la salud, o desde diferentes frentes, pero que sí haya este factor común de impacto social. Me especialicé mucho en eso. Tuve también la fortuna de recientemente hacer un curso en MIT. Entonces ahí también pude aprender como una visión muy diferente, nueva, innovadora de gestión de proyectos con impacto. Y bueno, a la vez, a la par también, la educación siempre estuvo ahí. También mi tiempo en Finlandia, en Estados Unidos, y también trabajando un poquito en Asia, en Vietnam y China, pude como ver diferentes formas, ¿no? De cómo es la escuela, de cómo es la universidad, sistemas educativos. Y todo eso también me llevó, y bueno, mucho antes también, pero ahí empieza a aparecer esta cosa de por qué no hacer de la educación algo de mi carrera, ¿no? Parte de mi carrera. Y bueno, en ese sentido, fui docente en secundarias, participé de enseñar por Argentina, e hice el profesorado universitario y de ciclo medio. Y ahora soy profesora en la Universidad de Buenos Aires y sigo dando todo tipo de clases. Entonces talleres es algo que es tan bien. Bien, la educación creo que está como a nivel global, pasando por un momento, no sé si crisis es una palabra muy fuerte, pero bueno, sí un momento donde va a haber un antes y un después. La pandemia aceleró un montón de procesos que nos hicieron detenernos y decir, ¿qué está pasando con la educación? Porque, bueno, Zoom, plataforma, la evaluación, chat GPT, como que hay un montón de nuevas variables en el mundo, en la sociedad, en el contexto, nos hacen preguntarnos ¿qué estamos haciendo con la educación? Yo personalmente, acá en América Latina, creo que el potencial de educación que tenemos es infinito, no como en cualquier parte del mundo, siempre los seres humanos, lo único que hacemos toda la vida es aprender, y aprender cosas nuevas todos los días. Entonces, por un lado, pienso esto, como que somos una región con mucho potencial de aprendizaje y de hacer crecer nuestra educación para poder tener una base sólida y fuerte sobre la cual desarrollar el país, los países, la región. Pero, bueno, por el otro lado, también es real que estamos atravesando momentos críticos de lectura de la educación donde, nada, hay personas y hay grandes números de población que tienen sus habilidades de lecto-comprensión y lecto-escritura nulas, ¿no? por debajo del mínimo requerido para vivir en el mundo en el que vivimos hoy. Y eso es muy alarmante. Y, para mí, personalmente, lo más alarmante es que la escuela, hoy en día, cualquier institución educativa, está del lado de enfrente, en la calle de enfrente de la vida, ¿no? La vida y la escuela están en veredas opuestas. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que preguntar qué pasa con la educación que no estamos enseñando las habilidades y las formas de ver el mundo que necesitamos para vivir en la sociedad que nos propone en el siglo XXI. Edustor nace de una necesidad y la necesidad que veo en todos estos contextos educativos es que muchas veces las personas tienen los conocimientos técnicos, saben lo que necesitan saber en cuanto a conocimiento, a información, pero muchas veces hacen un poco de agua y no tienen las habilidades para poder usar ese conocimiento, ponerlo en función de algo. Entonces, Edustor nace de la necesidad de que podamos tener espacios donde desarrollemos habilidades que son claves para el mundo de hoy. Como decía antes, liderazgo, ¿no? Hoy en el que trabajamos, nuestra vida pasa en equipo, en la familia, con amigos, en el trabajo, en la escuela, siempre hay equipos. Entonces, poder tener el autoconocimiento suficiente que implica el liderazgo es importante y qué materia de la escuela te enseña eso. Mismo también es de la creatividad. Justo ahora estoy leyendo el libro de las 21 reglas para el siglo XXI o 21 descubrimientos para el siglo XXI del mismo autor de Homo Sapiens y él plantea un poco como, bueno, qué está pasando o mejor dicho, qué va a pasar cuando las máquinas sean lo suficientemente inteligentes para hacer todo lo que el ser humano puede hacer. Y los seres humanos podemos hacer cosas físicas que las máquinas ya hoy hacen porque fue la primera funcionalidad de las máquinas poder reemplazar a la persona que trabaja con objetos pesados en una fábrica, en el agro, etc. Y la otra cosa que las personas hacemos es pensar. Entonces, ahora que las máquinas están aprendiendo también a pensar, a descifrar, a entender y nos pueden llegar a reemplazar en eso que íbamos a ser los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!